Es el primero en hacerlo. Bailon va con seguridad. ¡Por un pelo lo consigue! Se le ha quedado el pie para atrás. A ver Juliáner. Te faltó el gesto del Manuel. Casi lo haces. Está bien. Está cerca, chavales. Está muy cerca y muy cremoso. ¡Vamos, Bailon! Ahí va bien. Ahí va bien. Te ha faltado una micra más de velocidad y lo hacías. Pero ya lo tienes perfecto el movimiento. A ver Juliáner. Un poco más de velocidad. Lo mismo que el Bailon. Y va bien. Le he dado hacia atrás. Pero me he frenado con esto. Porque le has dado mucho. Así intenta hacer un ole ahí. Pero está bien. Vas un poco más rápido y te lo haces perfecto. Pero un pelo no te creas que es mucho más. ¡Uh! ¡Juliáner lo logró! ¡Bien! ¡Vamos, Bailon! ¡Impúlsate más, cabrón! Casi lo haces a poca velocidad que es mucho más difícil. ¡Vamos, Juliáner! ¡Muy, muy despacio! ¡Vamos, Juliáner! ¡Vamos, Juliáner! ¡Vamos, Juliáner! ¡Gracias!